de regreso aquí en auto 060 yo soy javier mota y estamos aquí en cristina radio network y en este segmento vamos a presentar una de las cosas que más me gusta hacer de este show porque no solamente es hablar de los autos de los motores de la de los caballos de fuerza de la seguridad la tecnología sino hablar de las personas que están detrás de todos estos avances de todos los esfuerzos que hacen los fabricantes y cuando se trata de una de un hispano de una hispana en este caso pues mucho mejor no para nuestra nuestra comunidad en la comunidad hispana aquí en eeuu que está creciendo y ocupando cada vez puestos más importantes este es el caso de susan urquijo una ingeniera mexicana que trabaja en detroit ella se ocupa de calcular los costos en cuanto a lo que tienen que pagar el fabricante a los proveedores y luego lo que se debe al el precio el que se debe vender hablábamos en el segmento pasado de si es el modelo el mejor momento para comprar un auto y las decisiones que se tienen que tomar en ese momento bueno susan urquijo es la que se encarga de decirte este es el tech package te va a costar 800 dólares y el navigation te va a costar otros 500 dólares ella es la responsable de esto no la culpable así que no no lo tomen a mal porque todo a fin de cuentas es un negocio enfocado al beneficio común así que bueno vamos a escuchar la entrevista con susan urquijo que recientemente recibió un premio muy importante por su trabajo con el grupo chrysler bueno ahora viajamos a detroit con la magia de la electrónica y estamos con susana susan urquijo perdón una ingeniera del equipo de chrysler y que bueno recibió un premio muy importante la semana pasada cómo está susan y felicidades primero muy bien javier gracias por la invitación gracias nos puedes contar un poco de este premio que recibiste tengo entendido que es un premio que reconoce el talento de de las mujeres y de del esfuerzo que están haciendo cuéntanos un poco de eso por favor y claro recibí este premio el 18 octubre en dallas texas el reconocimiento se llama technology writing stars y está dedicado a mujeres exitosas dedicadas a carreras dentro de la ciencia tecnología ingeniería y matemáticas tanto mi directora como el ingeniero en jefe de la plataforma gran cheroqui me nominaron ya y ya obviamente parece que es un premio diseñado para carreras que antes o hace hasta hace no mucho tiempo estaban digamos que no reservadas pero que eran más con mayoría de hombres no así que las mujeres están dando un gran impulso en esto no exacto lo que queremos es atraer a estudiantes a carreras que están dentro de la ciencia tecnología ingeniería y matemáticas claro y en tu caso cómo fue este 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 interés desde desde tu infancia cómo fue tú eres de méxico no entonces cómo fue ese proceso para llegar a donde estás ahora claro tenemos cinco minutos de radio así que voy a hacerlo un poco corto claro este siempre me interesé en la industria automotriz enfoque mis estudios a la ingeniería soy ingeniera mecánica y tengo una especialidad de ingeniería automotriz siempre enfoque mi busque de trabajo y mis actividades extracurriculares a la industria automotriz y ya tengo ocho años de experiencia en el ramo ya y tú empezaste en chrysler en méxico o cómo fue tú cómo porque tú ahora trabajas en detroit tengo entendido no y este la forma en que empecé en chrysler fue en chrysler eeuu directamente chrysler tiene un excelente portal llamado chryslercareers.com mi puesto estaba dentro de las vacantes y expliqué que podía otorgar valor agregado a la empresa yo estaba buscando ampliar mi experiencia no sólo enfocarme al aspecto técnico de desarrollo del vehículo sino también tener un enfoque financiero chrysler identificó mi talento a través de una entrevista y me hizo una invitación a formar parte de la compañía wow o sea que la planta ahora habrá sido ya pero porque chrysler tiene plantas en méxico ahí en toluca es una planta muy importante no tengo entendido ahí se hace no sé si el fiat y no sé qué otro modelo así que pensé que habías empezado allá y llegado acá pero no fue el caso no 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 fue el caso empecé directamente aquí en arbor hill ya y nos puedes contar un poco cómo es tu trabajo porque tengo entendido que si bien tú eres una tienes especialidad en ingeniería mecánica como nos decías lo tuyo va más enfocado al bottom line no al negocio a cuánto cuánto es el costo de las cosas para hacer los autos no si es correcto un ingeniero de costos del vehículo es responsable del presupuesto del costo de todas las partes desde que el vehículo es un concepto hasta que se lanza en el mercado diseñar vehículos con presupuestos ilimitados es fácil el reto se encuentra en diseñarlos dentro de un presupuesto en un mercado tan competitivo claro porque ahí la digamos que los diseñadores echan a volar la imaginación y quieren hacer una vez hablé con uno de los diseñadores de la nissan y me decía yo sé que yo puedo hacer esta línea dos milímetros más pronunciada pero el ingeniero no me va a dejar porque dice que cuesta mucha plata así que es un proceso que a veces el consumidor final no no conoce en detalle no tiene algún ejemplo de alguna cosa así un poco extraña que la gente no 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 se da cuenta digamos cuando maneja ya el auto final exacto formaciones de estampados en el exterior con dos milímetros que cambies el ángulo son millones de dólares en herramientales no entonces son peleas que se ganan y pierden todos los días entre diseñadores y este los encargados del styling del vehículo ya estamos muy involucrados en el cual es el vehículo en el 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 más reciente en el que hayas trabajado y cuéntanos un poco digamos cuántas piezas van cómo son los suppliers porque lo chrysler obviamente lo diseña y lo produce pero hay una gran cadena de proveedores de partes y piezas que que permiten el producto final cuéntanos un poco de eso por favor pues más o menos están involucradas como cuatro mil partes por cada vehículo trabajamos con cientos de proveedores y nos aseguramos que este ellos que los que se desarrollen esos proveedores dentro del presupuesto del vehículo tratando ofrecerle más contenido al cliente mayor calidad y dar darle al mercado lo que necesita claro un reto viene bien complicado no porque los consumidores cada vez más me da la impresión que que quieren más por menos siempre no en los autos ahora sobre todo con la tecnología todo mundo quiere tener bluetooth navigation keyless start keyless entry y usb ports y entonces ahí es donde entra tu trabajo no porque es un reto bien bien complicado y que se va haciendo más difícil por el avance de la tecnología tan rápido si es correcto nosotros trabajamos con todas las marcas en este caso de trabajo con la marca de ti para empaquetar los paquetes que se ofrecen al mercado ofreciéndole más contenido al cliente con toda la tecnología que ellos quieren y creando paquetes que sean vendibles al cliente cuando te refieres al pack a los paquetes es digamos las opciones extra digamos viene el auto como el modelo base y después le agregan no voy a decir quizá el nombre correcto pero el technology package y el premium package y el sport package eso es lo que te refieres con esto correcto trabajamos con las marcas en este caso para ofrecerle más al cliente por el menor costo posible ya y bueno cuéntanos un poco más que le darías obviamente ya eres un ejemplo y lo están reconociendo con estos premios que te han otorgado pero cuéntanos sobre todo a las niñas que nos pueden estar escuchando cuál es el camino correcto para llegar a una carrera exitosa como la que tú tienes una de mis recomendaciones sería identificar el área que te apasiona crear un plan de carrera que identifique cronológicamente a dónde quieres llegar e identificar mentores que te aconsejen pasos que debes de seguir y sobre todo persistencia ya sí porque es difícil no a veces aunque sean buenos estudiantes quizás si no tienen la guía o la la dirección correcta aún con un título en la mano a veces no es fácil conseguir un empleo es correcto un mentor es básico para el desarrollo de tu carrera entonces entre más rápido lo puedas identificar mejor ya entonces me decías que cuál es la página de Chrysler para la gente que está obviamente que ya tiene un título porque se necesita mucho conocimiento y especialización ¿dónde es la página de Chrysler donde se puede buscar información sobre los puestos disponibles? no necesariamente tienes que tener una carrera también tenemos vacantes para estudiantes que quieren interesarse en la industria y los invitamos a venir a Urban Hill la página de internet se llama ChryslerCareers.com en donde puedes encontrar todo tipo de vacantes para todo tipo de áreas bueno muchas gracias Susan Urquijo ingeniera del Chrysler Group y felicidades otra vez por el premio que recibiste y bueno espero saludarte en persona en algún momento quizás en el auto show de Detroit en enero muchas gracias Javier por la invitación gracias y hasta luego pues ahí tienen la historia de Susan Urquijo del grupo Chrysler y el grupo Chrysler también esta semana recibió dos buenas noticias una en cuanto a las ganancias que registró en el tercer trimestre del 2013 464 millones de dólares y esto es un aumento en comparación de los 381 millones de dólares que había ganado en el mismo periodo es decir el tercer trimestre del año pasado un aumento considerable lo cual indica que están en muy buen camino la Chrysler y aparentemente ahora con la salida del Cherokee uno de los vehículos en los que está trabajando los que trabajó Susan Urquijo las ventas van a cerrar el 2013 de una forma espectacular ya este año han entregado más de 603 mil unidades en todo el mundo no solo en Estados Unidos 603 mil unidades con lo cual es un pronóstico de que el cuarto semestre va a ser realmente espectacular la otra buena noticia que recibió el grupo Chrysler esta semana fue de parte de la Insurance Institute for Highway Safety el IIHS que le dio su máxima calificación de Top Safety Pick al Fiat 500L el modelo de cuatro puertas de la línea de Fiat y justamente al Jeep Cherokee el vehículo del cual hablaba Susan en el cual trabajó más recientemente en su carrera allá con el grupo Chrysler cuando regresemos vamos a hablar en el último segmento una entrevista muy interesante con Kevin Corbic que está desarrollando y reciclando los inner tubes de las ruedas de los vehículos industriales para crear backpacks y algunas otras cosas para que van con la moda esto es Auto 060 yo soy Javier Motto ¡Suscríbete al canal!